¡Participa! ¡La urna está abierta! Nos preguntaron en nuestro perfil en Facebook, ECABA nos dijo, ¿qué sucederá con los contratistas independientes que ganan 3 millones 350 mil pesos o más? Son contratistas independientes que es diferente al asalariado. En ese caso, ¿qué pasa, ministro? La misma situación, independientemente de si el ingreso lo tiene como asalariado o como independiente, digamos, una persona que es un contratista que es un trabajador del sector de la construcción, por ejemplo, o del sector de servicios, independientemente de si es asalariado o independiente va a estar exento del impuesto de renta. No tendrá que pagar impuesto de renta, ni se le practicará retención en la fuente sobre los ingresos que reciba. De manera que esa es una gran noticia para el 96% de los colombianos que ganan mensualmente menos de 3 millones 350 mil pesos. Es la mejor noticia para el 96%. Para la gran mayoría de los colombianos no hay impuesto de renta. Para el 4% de los colombianos, que está por encima de 3 millones 350 mil, va a haber algo de impuestos. No mucho, un monto razonable, pero algo que, por supuesto, se refleja en una mayor capacidad para que el gobierno le pueda dar la mano y le pueda ayudar a quienes no pagan impuestos. Participa, la urna está abierta.